Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan jugado mucho al juego del timbre, ¿se acuerdan? Y que todos ya estén reconociendo todos los sonidos de las letras y que algunos compañeros hayan podido, en realidad, dificultad, ¿se acuerdan? Que eras unir dos sonidos juntos, ¿sí? De dos letras o varios sonidos y formar palabras, por ejemplo, mesa, pato... Bueno, miren lo que les traje hoy. Hoy les traje un montón de tapitas. Las tenía en mi casa y no las quería tirar, porque si las tiraba, contaminaba. Entonces, ¿qué hice? Las reutilicé. Les agregué en la parte de atrás, les escribí una letra cada tapita. Y con estas tapitas vamos a realizar diferentes actividades para seguir aprendiendo a leer y a escribir. Pero antes que nada, es importante decirles que el que no tiene tapitas, no se preocupe, porque puede, en una hoja de papel, cortar varias hojitas chiquititas, varios cuadraditos y en cada cuadradito escribirle una letra con un marcador, ¿sí? Y ahí ya tienen el juego, el material para poder realizar la actividad. Bueno, ¿cuál va a ser la primera actividad que vamos a hacer con estas tapitas? Es formar nuestro nombre utilizando las letras que están acá. Bueno, ustedes saben que la maestra se llama Viviana. Entonces, Viviana va a ir buscando las letras de su nombre y va a ir escribiéndolo. Entonces va a empezar, como mi letra empieza con la V, yo voy a buscar la V y la voy a poner acá. Muy bien. Después voy a buscar la I, busco la I, luego busco de nuevo la V, luego busco de nuevo la I. I, sí, Vivi, A, miren, A, N, vamos a buscar la N, acá, Vivian, Viviana, y termina con A. Entonces voy a buscar la letra A, ¿vieron? Y quedó mi nombre, Viviana. Bien, ustedes lo tienen que hacer con el nombre de ustedes. Si lo hacen rápido, otra sugerencia que les voy a dar es que busquen, que escriban el nombre de su mamá, de su papá, de su mascota, de su hermana o su hermano, ¿sí? De sus abuelos, los que estén con ustedes en ese momento. Y aquel compañero que todavía no sabe el nombre, o sea, no conoce todas las letras de su nombre, le puede pedir al familiar que esté con ustedes que les escriban una hojita, por ejemplo, su nombre, y ustedes traten de ir buscando las letras, ¿sí? E ir formando su nombre. Bueno, para la próxima vienen más actividades, así que prepárense. Espero que hagan esta. Chau, chau.